Tenemos la Puerta 55 con Edu Aguirre. Con emoción hoy. Con emoción y con críticas, euforia, quién ha sido el mejor, quién ha sido el peor. ¿Dónde es la puerta? Creo que haces la puerta pronto otra vez. Sí, el miércoles la hacemos. Y tienes que decir dónde está, porque ahora hay un lío en el Berrabeu, es complicado. Eso es, está... Las obras... La hemos cambiado ya tres veces, pero bueno, la gente responde siempre. Pero siempre es el mismo número, ¿no? Un sitio que esté más acondicionado, ¿no? Creo que el de hoy es un buen sitio. Mañana nos explicamos en un mapa, si quieres. Ah, vale. ¿Dónde es hoy? Hoy es en Castellana con Concha Espina. Es la torre, creo que es Torre B, no estoy seguro. Vale. Es Castellana con Concha Espina. Concha Espina, ahí sería la zona más... Ahí sería y es una buena zona. Cómoda, fácil... Está todo aquello que no... Para contar la puerta. Manga por un... La puerta 55 va a quedar al final. No, yo creo que... ¿Dónde está? ¿Ah, sí? Van a poner una calle con la puerta 55. Hasta que acabe la temporada... Claro, hay una puerta... Pero la gente responde igual, estemos donde estemos, el madridismo responde. A ver. El Real Madrid ganó 4-1 en un partido complicado hasta que apreció la conexión brasileña. Vinicius Rodrigo. Somos los mejores y nada más. ¡Viva el chiringuito! ¡Viva Madrid! Muy contento de este Madrid. Va por todas. ¿Qué le ha parecido a usted el partido? El partido, la primera parte, muy chunga. La segunda, muy buena. Cuando han metido a Madrid y compañeras, cuando han empezado a funcionar en Madrid. Cuatro golazos impresionantes. El de Rodrigo, vamos, se ha regateado por lo menos a cinco. ¿Le ha gustado el partido a usted o no? Sí, me ha encantado, la verdad es que sí. Y sobre todo, no veas, que hemos metido cuatro a uno, para que no pierdan tiempo. Hazar, Hazar no te gusta. Hazar no me gusta. Yo por más minutos que le damos a Hazar, no, no vale, tío. Le falta sangre madridista. ¿A Hazar? Sí. Rodrigo delantero centro ya. Hazar, lo siento, pero no... Fede Valverde el mejor. Y Hazar que espabile, porque Hazar no hace nada. Nada, Hazar fuera, Hazar fuera. Hazar ha tenido su tiempo, pero ya se ha acabado. Hazar hay que vender en el mercado invierno. Vinicius, ¿qué? Hoy un poco menos flojo, pero siempre queda peligro por su banda y da miedo al rival. Se ve la magia brasileña por ahí. El bailecito de Vinicius, ¿no? Total, totalmente. Que esto es el Madrid, este es el Madrid, este es el Madrid. ¿Por qué este es el Madrid? Porque luchan como bravos, aunque no jueguen bien, están luchando hasta el final como bravos. ¿Podrick? Como ese no ha habido ninguno. En el centro del campo, sobre todo, no ha habido ninguno. ¿Es el mejor centro de la pista que usted ha visto? El mejor, y vi jugar a Di Stéfano. Asensio no me ha gustado su actitud de aquí, se lo digo, que ha tirado la camiseta y le ha dado una patada a la botella de agua. Esa no es la actitud para conseguir la titularidad Asensio. Así, ¿no? Al Madrid hay que llevarlo en el corazón y luchar. ¡Dale un saludo! ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué le pasa? ¿Por qué? No, solamente quiero saludar a... ¿Cómo ha ido? ¿Qué pasa? Quiero saludar. Quiero saludar a Pedrerón. Le mandas un abrazo. Otro... Tranquila. ¿Se emociona usted? Sí. ¿Por qué se emociona? Por ver totita. ¡Qué ganas! ¿Por qué se emociona? Porque busquen cada las noches... Cada las noches... ¡Edu! 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 ¿Eh? ¿No me llores? No, no lloro, lloro de presión cada noche... ¿Ya lloro? ¡Deme, deme, deme! Me veo todos los días. Te veo todos los días. ¡El silencio! ¡El silencio! ¡El silencio! ¡El silencio! Volvió, volvió. ¡Volvió, Edu volvió! Ha vuelto, eh. Con fuerza, con qué fuerza. Allí hay mil personas con qué fuerza, ¿qué te parece? Qué alegría, eh. Qué alegría. Es una cosa que merecen. Te has cuento que merece la pena esto, eh. Es que sí. Esto es lo que merece la pena, la verdad. Sí, sí. Y no... Por eso. Tonterías. Esta es la gente importante. Sí, sí. No he podido hablar más con ella porque había mucha gente, no sé ni el nombre de la señora, pero bueno, espero que el miércoles... A ver si conseguimos saber quién es la señora. Sí, estoy ahí pendiente a ver si alguien la conoce. Podría salir, decía, ¿no?